En los Estados Unidos, están haciendo historia en la O-Elite Wrestling. Y es por eso que uno de los mandamases ha llegado hoy aquí, con mensaje especial para Taurus. Aquí está, un gladiador que sigue el gran camino del sueño americano, pero que hoy se ha convertido en la pesadilla americana. Y no podía faltar, en Triple Mania 27. Con ustedes, desde Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Desde el O-Elite Wrestling. Con ustedes, aquí está. The Throne Breaker, The American Nightmare, Pony Roll. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias.